Hoy Tal vez No vuelvas para estar junto a mi Esta vez Dime Si el tiempo me ha borrado de ti Volví a caer Pequé de aprendiz No pude controlarme Por eso te perdí Volví a caer Pequé de aprendiz No supe valorarte y ahora soy un infeliz Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches sin tu calor Bajo la luna hoy te digo lo siento Música 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 Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches sin tu calor Bajo la luna hoy te digo lo siento Música 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 Música